Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Soy Mara. Bueno, pues como siempre, compartiendo aquí con ustedes lo que vamos a comer. En este día, aquí en nuestro hogar, vamos a preparar un adobito de pollo. Un adobito bien rico y bien tradicional, de muchísimos años que yo conozco este adobito. Es adobito de pollo, sencillísimo de preparar y barato además. Bueno, este adobito a mí me lo enseñó mi suegra, que paz descanse, que ya falleció y que tiene muchísimos años, muchísimos años que tiene de fallecida. Entonces, pues todos esos guisaditos a mí me quedaron como herencia. En este caso, es un platillo bien sencillo, como le digo. Aquí nada más lo que yo tengo, son unas piernitas que yo voy a quitarles la pielecita y la voy a lavar muy bien y la voy a poner a hervir con su cebolla y su sal. Y le voy a dar media hora. En media hora pienso yo que ya debe de estar cocidito el pollo, porque en muchas ocasiones el pollo sí viene un poquitín duro. Entonces yo le voy a dar media hora. En dado caso que esté, le falte, pues le doy otros diez minutitos. Y así es como yo me la llevo. Bueno, por acá tengo chile anchos, porque el adobito lleva, nosotros le ponemos así, chile ancho y chiles secos. Vea ustedes familia, ya están desveladitos, muy bien limpios. Yo le pongo tres chiles secos. Tengo cuatro jitomates y dos papas que yo voy a poner a hervir. Bueno, cuando yo escuché que me decía yo voy a hacer adobito de ajo, yo decía, bueno, seguramente le voy a poner como una cabeza de ajo. Pues no, fíjese usted que no. Es solamente un diente de ajo, eso sí, bastante grande. Y un poquito de comino, muy poquito. Eso es todo. Y aceite y sal. Y eso es todo lo que se utiliza para la comida. Pero de verdad, familia, esta adobo queda como para chuparse los dedos, ¿eh? De verdad. Entonces, bueno, pues yo voy a empezar a hervir mis jitomates, mi pollito. Voy a poner a hervir las papas. Y eso es todo, familia. Así es que me voy a mi cocina. Por acá tengo mi olla, a donde voy a poner a hervir mi pollito. Bueno, pues ya está hirviendo. Aquí solamente lo que yo voy a hacer, le voy a poner un pedazo de cebolla para el sabor, ¿verdad? Entonces ya vamos a poner las piezas de pollito. Ahí se van. Y la sal, pues esa como siempre, es al gusto, familia. Pero yo en este caso, le pongo dos cucharaditas de sal. Dos cucharaditas de sal. Cuando empieza a hervir, yo ya le cuento el tiempo. A partir de que empieza a hervir, le cuento la media hora. Bueno, yo esta ollita por acá la tapo. Por acá tengo mi ollita con papas. Bueno, pues yo también le pongo una cucharadita de sal, como para que no se abran mis papitas. Bueno, yo siempre así le hago, familia. Y en esta otra ollita de acá, que ya también está hirviendo, bueno, pues aquí vamos a poner a hervir los chilitos. Los chile anchos, que ya están muy bien limpiecitos. Los chiles secos. Y los jitomatitos, que ya están muy bien lavaditos. Yo voy a hervir mis tomatitos, mis chilitos, por unos 10 minutos. Y bueno, yo me quedo aquí en la cocina. Sí, me quedo aquí en mi cocina, porque para que no se me rieguen mis ollitas, ¿verdad? Entonces nos vemos al ratito. Bueno, pues aquí yo lo que voy a hacer, ya voy a licuar mis chilitos. Ya mis tomatitos ya están muy bien herviditos. Igual los chiles. Entonces, bueno. Vamos a vaciar todo acá, en el vaso de la licuadora. Ahora, los chiles, chiles secos o chipotles, igual. Todo va aquí. Así para que pueda licuar bien. A ver. Los chipotles. Creo que eso es todo. Y aquí el ajo, que le digo, sí está bastante grandecito. Y los poquitos de cominos. Y voy a ponerle un poquito de caldo de pollo. Del caldito a donde la cocción del mismo pollito. Y bueno, pues yo voy a moler ya mis chilitos. Bueno, yo voy a hacer mi adobo en esta cazuela. Bueno, a mí me gusta más, cuando se trata de un adobo, me gusta así, en cazuela. Como que tiene mejor sabor. Yo así siento, ¿verdad? Que tiene mejor sabor. Por ejemplo, una salsa amartajada con carne de cerdo. Un bolito. Siempre es más rico que una cazuelita. Entonces, sí. Ahí se va la adobita. Aquí va a estar en la cazuela. Más rico, ¿eh? Queda más sabroso todavía. Le vamos a poner aquí, al vaso de la licuadora, caldito del mismo pollito. Así es. Para que no se desperdicie nada de lo que tiene el vaso. Y yo lo voy a dejar que sazone. Lo voy a estar moviendo aquí para que no se me vaya a quemar. O también porque salpica mucho. Entonces, sí. Yo siempre estoy aquí al pendiente. Ya está bien sazonado el adobito. Vea, familia. Muy bien sazonadito. Entonces, yo le voy a poner sal. La sal, pues siempre es al gusto. Yo le pongo así. Y bueno, lo voy probando. Si siento que le falta, pues le pongo otro poquitín. Y le voy a poner también, pues sí, un poquito de caldo de pollo. Un poquito más. Para que no quede tan espeso. Ni tan poco aguadito, porque se trata de que es un adobito, ¿verdad? Ponemos otro poquito más. Eso es, ahora lo voy a probar a ver cómo está de sal. Ahí si ya queda bien o le falta. Creo que le falta un poquito. Pero sí, lo que les puedo decir que está riquísimo, ¿eh? Está, como yo les comenté al inicio, está sabrosísimo. Eso es. Las papitas, yo las partí en cuatro. Yo las pongo así, con todo y cáscara. Entonces ya se las voy a poner por acá, para que vayan tomando el saborcito del adobito. Así, sin freír. Nada más semi-herviditas. A mí no me gusta que queden muy cocidas. Porque luego en el guisado, pues se me desbaratan y como que no me gusta. Bueno, eso es. Ya por acá le voy poniendo su pollito. Mientras yo termino aquí de guisar, familia, yo les quiero comentar que este canal, este viernes ya, vamos a cumplir dos años de estar en el aire. Bueno, les quiero decir que nosotros aquí, la familia, estamos súper agradecidos con usted. Porque usted es quien nos ha apoyado y por eso este canal existe. Y sí, muy agradecidos con Diosito y con usted, que es quien nos apoya siempre, ¿verdad? A que nuestro canal, pues siga superándose. Entonces, muchas gracias, familia. A todos les mandamos abrazos, besos. Y muy agradecidos con usted. También quiero mandar muchos abrazos y saludos a Veracruz, allá a la familia Morales Bravo. Que me comentan que siempre están al pendiente de las recetas de acá de Mara. Bueno, yo les agradezco bastante y también les mando muchos saludos y besitos. Bueno, pues aquí está ya nuestro adobito, familia. Como que siento que le falta un poquitín de caldito. Yo le voy a poner otro poquito de caldito. Claro que sí. También les quiero comentar que en estos dos años que ya tenemos, pues vamos ya con más de seis mil suscriptores. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, ¿verdad, familia? Bueno, gracias a ustedes. Y ya vamos por ahí pegándole a los siete. Entonces, con su ayuda de usted, yo siento, y la ayuda de Diosito, siento que lo vamos a lograr. Si Dios lo permite y ustedes quieren, ¿verdad? Gracias, muchas gracias de corazón. Muchas gracias. Listo nuestro adobo, familia. Vea usted, sigue hirviendo, ya está súper sazonado. Y yo creo que ya nos vamos al comidobo para servir. Vea usted, por acá tengo caldito de pollo. Yo voy a hacer un arrocito rico, bien sabroso, pero ya más adelantito. Así es que de momento ya nos vamos al comidobo. Pues ya estamos aquí con nuestra cazuela de adobo. Pues ya vamos a servir, porque vamos a comer ya. Ya es hora de comer. Ya hace hambre. Entonces sí, vamos a comer. Vea, familia, qué rico. Ahí está, con sus papitas. Eso es. Yo creo que así está bien. Muy bien. Bueno, por aquí tenemos unos frijolitos también. Yo creo que los vamos a acompañar con frijolitos, porque el arrocito todavía lo voy a preparar. Pero es media hora, yo tengo arroz preparado. Entonces, pues de momento con frijolitos, bien rico también. Y unas tortillitas calientes, pues con eso tiene uno, familia. Bueno, pues nosotros nos quedamos aquí en casita a comer y a disfrutar. Y bueno, pues nos veremos en otro día, en la próxima receta. Si es que Diosito nos da vida y salud, ¿verdad? Bueno, pues si usted me quiere favorecer suscribiéndose a este canal, familia. Además, activar su campanita de su cel, para que cuando subamos una recetita, pues usted sea el primero en verla. Y si Dios nos presta la vida y usted quiere, pues nos veremos en el próximo video. Hasta luego, familia.